Angus MacGyver siempre tiene la solución para todo. Eres MacGyver. Es lo que haces. Porque el ingenio es su principal fortaleza. Y aunque el futuro del mundo esté en juego... Es un arma biológica experimental. Su astucia lo saca de cualquier apuro. Seguimos vivos. No te pierdas el increíble regreso de... MacGyver. Nueva temporada. Estreno 6 de abril a las 22.40. Solo por Universal.